Toches, esta vez me vine a disfrutar y a pasar un día diferente en un lugar único, increíble, lleno de magia, paz y tranquilidad, ubicado en el pueblito chitarero del departamento. Hay momentos que solo necesitas un viajecito, una escapadita de esas que te hagan olvidar de la rutina, del trabajo y de todos los días malos que has tenido. Por eso te invito siempre a viajar, a ganar tu vehículo y a dejar que el mundo te sorprenda. El lugar que visitaremos es conocido como Entre Flores. Y sí, Toches, volvimos de nuevo a la casita bonita del departamento. Sí, a Chinacota. Es que el municipio de Chinacota es uno de los pueblos más visitados en el departamento, ya que es uno de los más cercanos a Cúcuta y de lo más apetecido por su clima tan delicioso. El pueblo se caracteriza por la calidez de su gente y que poco a poco está creciendo turísticamente. Hay lugares para todos los gustos y para todos los precios. Lo importante siempre es disfrutar. Para ir a Entre Flores, tomamos la ruta que va hacia Escala Sur, la misma que nos lleva a Toledo. El lugar está marcado en el GPS para que se puedan guiar más fácilmente. Aquí vamos el letrero que indica la entrada y giramos a la izquierda y llegamos a disfrutar. Este es el hermoso y mágico Entre Flores, el lugar perfecto para pachar un día o un fin de semana con su familia, con su novia y con su grupo metero, para que vengan a gozar de uno de los mejores climas del departamento y donde podrás desconectarte y disfrutar de la belleza natural y relajarte en un entorno único. El ingreso al lugar tiene un costo de 5 mil pesos por persona, pero es redimible para que se tomen un cafecito. Entre Flores cuenta con varios lugares donde podrás disfrutar de la magia de Chinacota y también poder tomarte unas fotos instagrameables como en este corazón para que se tome la foto con su pareja. También en este columpio, en este oso que es característico del lugar y para que saques todo lo cariñoso que eres. Unos domos donde puedes venir a relajarte un poco, unas terrazas donde podrán ver y disfrutar de las vistas de la mejor manera. También unos columpios y rebaladores para que sus hijos jueguen tranquilamente. Unas alas para que saques ese angelito que llevas dentro y dos espectaculares miradores donde pueden ver todo entre flores. Está primero un sol y también la luna, de verdad son realmente increíbles. También hay varios lugares que ya solo les queda a ustedes venir, conocerlo y disfrutarlo. Si quieren venir a pasar la noche, Entre Flores tiene opciones de cabañas y glamping de todos los precios y todos los gustos con todas las comodidades necesarias para una noche de descanso en medio de las montañas y podrán disfrutar de hermosas vistas y cielos estrellados. Como este glamping tipo cabaña para pareja que tiene un valor de 200 mil pesos entre semana y fines de semana tiene un costo de 250 mil pesos con desayuno incluido y fogata. Puedes venir a disfrutar en La Cúpula que tiene un valor entre semana de 400 mil pesos por pareja y si el fin de semana tiene un costo de 500 mil pesos con desayuno y jacuzzi. Y siempre pero siempre te levantarás con unas vistas impresionantes. Ahora les cuento si desean una mejor relajación y más comodidad aquí en Entre Flores la podrás encontrar porque tienen a lo que yo le llamo la joya de la corona que son sus glamping natural. Puedes elegir a tu gusto entre 4 temáticas que son verano, primavera, otoño, invierno. Tienen un costo de 500 mil pesos entre semana y fines de semana 600 mil pesos por pareja. Es un glamping top en medio de un bosque donde podrás conectarte con la naturaleza y con todos los lujos que te mereces. Después de tanto trabajo de verdad vale mucho la pena. Les cuento que por aquí Entre Flores me tiene maravillado ¿no? Los glamping, las cabañas, todo ha estado muy espectacular. Entre Flores cuenta con restaurante con precios y carta a su gusto para que ustedes disfruten todo el día como de esta deliciosa picada llamada picada montañera entre flores que se veía deliciosa. Y acá estábamos almorzando con este delicioso manjar de dioses. Estaba muy rica la picada. Si les gusta la aventura pueden hacer un recorrido en cuadrimoto. El express tiene un costo de 25 mil pesos y si va con copilotos se le adiciona 15 mil pesos. Los precios varían dependiendo del recorrido que desees. Ahora algo brutal es que puedes vivir la experiencia de los UTV que sería la aventura total con varios recorridos hechos para disfrutar al máximo. Tienen un costo de 450 mil pesos para una aventura de 2 horas llena de adrenalina y con todos los juguetes. Y los demás precios y recorridos ya les queda a ustedes venir, preguntar y disfrutar. Un plus o algo que yo les recomiendo es que se queden hasta la noche porque Entre Flores se ilumina y se ve realmente espectacular. Lleno de magia y alegría. La verdad vale la pena. Solo vean estas vistas tan impresionantes. De verdad es muy pero muy bonito. Ahora les recomiendo que suban al mirador del sol y la luna y verán esta vista tan privilegiada que tenemos. La verdad es que les repito es el mejor plan para venir a disfrutar con sus amigos. Mano vengan. Si quieren conocer y reservar en este hermoso lugar en el video y en los comentarios les dejaré los datos de contacto de Entre Flores para que vengan y lo visiten. Como siempre les recalco cuidar, no contaminar, no botar basura. Siempre agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben, los quiero mucho. Y no se antoches, Mano.